Hoy me gustaría escuchar el poema No son viejos, recitado por su autor José Luis García Guillermo y acompañado por la música de Nessun Dorma de Puccini, escrito en abril de este año. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Santi de Madrid. Ya no están. Se fueron. Quisieron decir adiós, pero no lo permitieron. Fue triste su despedida después de tanto que hicieron. Y nosotros, impotentes, sin agitar ni un pañuelo, asomándonos al puente, viendo pasar la corriente del río de nuestros abuelos, empapándonos silentes con las aguas del recuerdo, y agarrados al sosiego pacífica y noblemente. Pero qué injusta es la vida, proclamamos de repente, mientras corazón y mente mantienen y no se olvidan de quien siempre está presente. Los mayores no son viejos, son mayores simplemente. Más torpes, posiblemente, menos vivos sus reflejos, pero andando lentamente es probable que te orienten y te llenen de consejos, mientras tú, tranquilamente, disfruta del privilegio de aprenderte sin complejo lo que esos viejos te enseñan. Por eso en esta pandemia han fallado muchas cosas. Han sido muy pocas rosas, pero muchas las espinas. Y habrá faltado experiencia, y faltado medicina, y habrá fallado la ciencia. Pero quitando la brosa que envuelve cada conciencia, brillando, pero de ausencia, faltó sensibilidad. Y mientras unos dejaban cuerpo y alma en los demás, otros perdidos miraban sin saber dónde mirar. Pero todos, al final, unos menos y otros más, hemos sido los testigos que la solera, lo añejo, lo de antes, todo es viejo y no sirve en el presente. Pero hemos de grabar a fuego en sus torpes mentes, los mayores no son viejos, son mayores simplemente. Y ni un responso en el viento, ni ese adiós indispensable, sin un abrazo entrañable, sin un reconocimiento, ni unas flores que llevarle, ni un rincón donde llorarle, como si los sentimientos se fueran del pensamiento tan solo por ser mortales. Pero en qué cabeza cabe, ni en qué retorcidamente, que se precie inteligente, se puede pensar en eso. Que se han ido sin un beso, ni un triste adiós de su gente. Los mayores no son viejos, no son viejos, no son viejos. Son mayores simplemente. El faro con Mara Torres. No son viejos, un poema de José Luis García Guillermo que hemos escuchado en su voz y que nos ha recomendado Santi de Madrid, para este Faro Abuelos. Arunció a K Televisibilidad de el ángaceretti. Arunció a K Torp.